Las plantas que tenemos en nuestro jardín nos exigen cuidados. Para ello debemos mantenernos al margen sobre los tips de cultivo, los mismos que podrán ayudarnos para ello. El canal se interesa en demostrar cuidados sencillos para ti. En este vídeo te muestro detalles que te impactarán sobre este ejemplar. Es una planta curiosa. Bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Espero que te guste el vídeo. Esta planta es hermosísima. Se conoce como manzoa aliasia. Es una planta endémica de Amazonia, del Ecuador. Se conoce comúnmente también como ajo sacha o flor de ajo. Gusta ser cultivada en zonas tropicales con temperaturas entre los 20 a 26 grados centígrados. Te comentaré las características de esta planta. Primero debes saber que es un arbusto semitrepador que mide unos 2.5 metros de altura en su porte de mayor altura. Puede crecer rápidamente. Si tienes los cuidados indicados puedes mantenerle la poda y adecuarla al tamaño de tu jardín o a la proporción que prefieras. Pero es sumamente hermosa. Esas flores tan vistosas llenan el jardín y es lo básico para el cultivo de una planta. Embellecer el mismo. Pero algo que te diré sobre esta planta te va a impactar. Por eso quiero que te quedes hasta el final para que la conozcas completamente. Como es una planta semitrapadora conviene colocarla en un lugar donde ella pueda colgarse. Es también de hojas perennes. Es decir que puede en algún momento perder su follaje. Todo va a depender del clima. El mismo que se considera en ambiente cálido con un buen sustrato orgánico. Te hablaré de los cuidados básicos en lo adelante. Como te indiqué anteriormente le administras una poda elegante y que siga la fiesta. Lo que más me llama la atención de esta planta es que tiene un aroma peculiar. Te lo voy a decir. Lo cual es también perteneciente a su género porque es una planta aliasia. Ese aroma que se encuentra en las hojas, en sus tallos, en sus flores, en todo lo que compete a la planta se desprende de una composición fotoquímica que le es característico. Se llama alicina y el aroma es a ajo. Te seguiré hablando sobre ello en lo adelante. La manzoa aliasia es una planta bien desarrollada. También es muy atractiva porque posee flores de color violeta muy vistosas. Tiene tantas flores como follaje, por lo que hace racimos de las mismas, las cuales empiezan a aparecer en forma púrpura, violácea y luego se van desintegrando, aunque en su tonalidad crema también es hermosísima. Se encuentran en sus flores de manera constante. La planta puede dar defloración durante todo el año en tres ocasiones continuas, las cuales pueden ser muy abundantes. Es hermosísima. ¿Tú pudieras decirme, me encanta esa planta, cómo puedo comprarla y dónde puedo colocarla en mi jardín? Bueno, tendrías que investigar en la tienda de flores más cercana a tu localidad. Lleva una foto del ejemplar o este vídeo que estás viendo y dile al comerciante que quieres una planta manzoa aliasia. O le puedes llevar el nombre común, flor de ajo. Lo que sí puedo decirte es dónde puedes colocarla. Como ves en el vídeo, se encuentra sobre vallas para crear diversos diseños. Si tienes alguna terraza o pérgola, también puedes colocarla allí. También puedes cultivarla en macetas y mantenerla bien podada cerca de un muro o al lado de la pérgola. Es sumamente hermosa. No te faltará la belleza en el jardín. Y medicina. ¿Escuchaste bien? Es medicinal. Cualquiera que la me dice, esta planta ornamental es muy bella, pero es medicinal también. Es antiséptica y repelente. Por ello es que contiene alicina. Está más documentada por lo medicinal que como planta ornamental. Por esto sería muy lindo tenerla en un rinconcito de tu jardín para crear allí el hábito de lectura o escuchar música, como puedas hacerlo. Pero además piensa en los beneficios que puedes obtener al cultivar esta planta en tu jardín. La creación es sorprendente. Gracias a Dios por ella. Si quieres cultivar esta planta, lo puedes hacer por esquejes. Así pues, que cuando la cultives, te diré el tipo de suelo que debes colocar. Ya bien sabes que la mayoría de los esquejes se seleccionan desde 6 centímetros en adelante. Si son suculentas, puedes optar por 4 centímetros en adelante. Así que a mí me gustaría poder expresarte que puedes utilizar de 6 u 8 centímetros los esquejes, un buen corte y una buena sutura. Puedes utilizar sábila o canela en polvo. La época en la cual lo realizarás son épocas cálidas, pero mantén la frescura en el sustrato. El suelo que aprecia esta planta es una mezcla abundante de materia orgánica, algo de mantillo, arena gruesa, que drene bastante bien, pero que mantenga el suelo estable en cuanto a los nutrientes, ya que no te exiges abundancia de nutrientes en el suelo, pero sí que mantenga un suelo bastante drenado. En cuanto al riego, lo mantendremos en riego normal, dos veces en verano y en invierno de manera ocasional. Le mantendremos la poda por diversas razones, para eliminar la abundancia de follaje y así evitar las plagas como el pulgón y la cochinilla, y también para mantenerle el porte adecuado, ya que queremos que la planta semiarbustiva se mantenga en el jardín, pero que tampoco abrace dentro de los datos investigativos, puedo documentarte con esta planta que puede ser utilizada como infusión, puede ser utilizada como repelente de mosquito, como antiséptico, utilizar sus hojas, flores y tallos para realizar diversos ejemplares medicinales para utilizarla dentro de tu casa. También es utilizada como elemento culinario, es decir, para usos de la cocina. La planta es bellísima no sólo por sus flores y el porte que tiene, sino también porque puede ser utilizada para nuestros usos. Gracias por ver este video, ya sabía que te iba a gustar, a mí me ha encantado. Espero que sigamos documentándonos de las plantas de nuestro jardín. He aprendido mucho, espero que tú también. Suscríbete y sígueme en las redes sociales. Que Dios te bendiga y te guarde.